Y venimos con la entrevista que les había mencionado antes del corte. Tenemos a Miguel Hernández, es un ingeniero de productos de Silvania, que nos va a dar unos tips y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para ahorrar energía en esta cuesta de enero. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Miguel. Hola, Sofía, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Miguel, entonces cuéntenos. Bueno, enero, se acaba de terminar diciembre y entonces viene la cuesta de la que todo el mundo habla, gastamos un montón de plata en regalos, en las vacaciones, en la iluminación de la casa, los que no utilizamos la tecnología LED. ¿Cómo se puede ver reflejado eso además en el recibo de la electricidad, el uso de su tecnología? Claro. Bueno, es muy importante que la tecnología LED es muy, muy, muy ahorrativa, energéticamente hablando. Eso se traduce al final en un ahorro energético, un ahorro económico en mi factura eléctrica. Y para entenderlo más fácilmente, con un ejemplo, si vos tenés 10 bombillos en tu vivienda, de estos convencionales que calientan, que son llamados incandescentes, los usás 6 horas al día más o menos, al mes gastás como en 14 mil colones de tu factura eléctrica correspondiente a la electricidad por iluminación. Si pasas esos 10 bombillos a LED, inmediatamente tu factura pasa de esos 14 mil colones a 1.700 colones aproximadamente. Entonces, como ves, es un ahorro bastante significativo, hasta un 80 y resto, 90% de la factura eléctrica. Eso sin contar, desde el momento cero, el ahorro. Pero tenemos otros beneficios, como por ejemplo, que las otras tecnologías tienen una vida útil más corta. Entonces, yo tengo que estar cambiándolos cada cierto tiempo. Entonces, tengo que comprar un paquete y tener en mi casa para estar cambiándolos y demás. El LED te permite una vida útil mucho más larga. Entonces, no tenés que estar haciendo esos recambios del producto. Y el precio es muy, muy accesible. Entonces, está prácticamente al alcance de todas las personas. Ok, entonces, hablando de los bombillos, vamos a ver estos que tenemos acá. Entonces, si quieres nos explica, más o menos. Que cuando uno va a comprar el bombillo, ¿qué es lo que tiene que buscar? Bueno, hay un par de detalles importantes que tal vez la gente, permíteme, desconoce. Como ustedes pueden ver, hay una silueta un poco como naranja, como colores más calientes, más cálidos. Y por este lado tenemos un trasfondo un poco más azul, más fresco. Eso es importante a la hora de considerarlo. La gente asocia el color amarillo con caliente. Pero la tecnología LED no funciona así. Eso fueron otras tecnologías, pero ya el LED no. Es importante considerar esto para la aplicación en la que yo lo voy a utilizar. Que utilizo yo en mi habitación, que utilizo en mi sala, en mi garaje, en el baño, en la cocina. Eso realmente yo debería contemplarlo a la hora de hacerlo. Porque psicológicamente mi cerebro, según el tono que yo le ponga, así se adapta a la actividad. Entonces, la luz que es un poco más caliente o más cálida, es una luz que tiende más a la relajación. Entonces, si es un espacio de descanso, un espacio donde usted quiere estar y tener un espacio más tranquilo, esa es la recomendación. Mientras que por otro lado, en espacios donde hay más actividad, en la cocina, donde uso herramientas cortantes. Y hay que estar más despierto. Hay que estar más, exacto. Entonces, se recomienda la utilización de luz. Y bueno, eso es una de las consideraciones. Y la tecnología LED es muy importante. Se ha adaptado mucho a lo que ya existía. Entonces, yo no tengo que hacer una instalación especial. No tiene que venir un técnico preparado, especializado, para nada. Vos puedes ver, tiene la misma forma de un bombillo convencional. Tenemos la misma base, entonces yo simplemente quito el que ya tenía y coloco este. No necesito nada especial. ¿Cuánto dura un bombillo de estos? Estos, en nuestra línea CIRTEQ, duran 12.000 horas de vida útil. Un bombillo normal, tradicional, incandescente, te dura 1.000 horas. Ok. Entonces, tendrías que cambiar varias veces. Y como te mencionaba, el ahorro energético que de primera entrada vas a tener. Es importante, ¿verdad? Que también hay que proteger mucho la calidad. Hoy por hoy, el LED puedes conseguir de muchas calidades, de muchas marcas o no marcas existentes en el mercado. Pero es importante no comprometer la seguridad de la familia o el espacio, ¿verdad? Con productos que no tengan una calidad o un respaldo importante. Entonces, es ahí donde entra nuestra línea de productos a buscar, ¿verdad? A ofrecerle al cliente un producto de una marca reconocida, protegido y que le va a ahorrar a usted desde el momento en que usted lo coloca. Genial. Y también queríamos ver este, el famoso... Tuvo. Ajá. Sí, también. Que peligrosísimo, que si se quiebra, que el humo, que el vidrio, que todo. Y ahora ya eso se terminó, ¿verdad? Claro. La tecnología fluorescente, que también fue muy importante en su momento, se difundió mucho y por hoy lo vemos en todos los espacios, pero sí, por su funcionamiento requiere mercurio, es altamente contaminante, no deberíamos de exponernos nunca, ¿sabes? Entonces, sí, es muy simple, como ves, esto es un tubo con tecnología LED que representa aproximadamente un 50% de ahorro con respecto a una tecnología fluorescente y que igual, simplemente quitas el fluorescente que ya tenés, haces una conexión eléctrica y adaptas al tubo LED. Entonces, ya tienes todos los beneficios de ahorro, de vida útil, de materiales no contaminantes, a precios muy accesibles, sin necesidad de algo especial, sino que la tecnología se adaptó. Sí, entonces vale la pena que sea, bueno, es un poco más caro que los bombillos normales. Claro, pero hoy por hoy es muy, muy, muy accesible, puede valerte dos, tres veces más de lo que vale un bombillo convencional. Pero va a durar más. Pero te dura muchísimo más y el ahorro es del momento. Ajá, ¿de qué se pone, verdad? En el recibo eléctrico. No hay que verlo como un gasto, más bien es una inversión que estás haciendo en tu espacio, en tu espacio en iluminación. Ok, entonces ya se acabó aquello de que se quemaba el bombillo y entonces le decías sí para ver si sirvía o no sirvía, que le da vuelta, que no sé qué. Entonces ya con la tecnología LED estamos listos para ahorrar energía. Algo muy importante también para el planeta, que es una de las razones que es, o sea, que si uno ahorra energía puede mejorar bastante lo de la contaminación, el cambio climático. Exacto, reducís tu huella de carbono, reducís tu huella de carbono, además como tiene una vida útil más larga no tienes que estar haciendo recambios que representan pues desechos que vas a estar generando. Exacto, y bueno es importante que el LED está sumamente posicionado, muy accesible y que todos podemos colocarlos en nuestros espacios con toda tranquilidad. Es una tecnología que hace un par de años a la gente tenía cierto temor, ¿verdad? De acercarse, de adquirirla, pero hoy por hoy no es así. Y bueno, algo que mencionabas, cuando el bombillo se quema, el bombillo antes era la que decías que había que moverlo y si sonaba era porque se veía... Pero además de que ya se veía negro, ¿verdad? Para estar completamente seguro de que no iba a funcionar más, uno le decía sí. Claro, en LED cuando hablamos de la vida útil no es que el LED deja de funcionar, no, el sigue funcionando, simplemente que ya no da la misma cantidad de luz que daba como inicialmente. Pero después de la vida útil que te dice el producto, ese LED sigue funcionando, entonces no es como que se te dañó y te quedaste a oscuras, sino que puedes seguir extendiendo la cantidad de luz. La recomendación por temas de ergonomía visual y demás es que lo cambies, pero eso no significa que te vas a quedar a ciegas. Bueno Miguel, muchísimas gracias, gracias por estos consejos que hay que seguir. Con muchísimo gusto Sofía, muchas gracias. Ok, bueno hacemos una pausa pero ya venimos con más en Curiosidades, no se vaya y esta entrevista la pueden encontrar en Facebook y en YouTube. No dudes.